Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y como habéis visto en el título hoy os traigo un maquillaje muy fresco y muy veraniego para esta época que, madre mía, qué calor hace ya y estamos a 28 de mayo, cuando lleguemos a 30 de agosto vamos a derretirnos aquí todos juntos así que no me quiero imaginar cómo estaréis por el sur y bueno pues esta es una propuesta de un maquillaje muy fresquito en el que no he utilizado base de maquillaje porque yo evito las bases de maquillaje en verano y en la que incide muchísimo en protegernos la piel porque es muy importante, por lo tanto yo he utilizado una CC Cream con factor de protección 30 que es lo mínimo que deberíamos de utilizar a diario y en la exposición alta al sol como puede ser en playa o en piscina un mínimo 50, es muy importante porque los rayos de sol son muy 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 nocivos y necesitamos concienciarnos para que luego no tengamos pues esas manchitas que nos salen así que si os apetece ver cómo he realizado este maquillaje quedaros a verlo vale pues vamos a comenzar, bueno yo lo primero que hago es retirarme el pelo del rostro porque ya sabéis que es imposible entonces nada me voy a hacer aquí un moñito así como de aquella manera para mí lo más importante en un maquillaje pues de verano, los que hacen días de muchísimo calor que ya por ejemplo en Madrid están rondando los 30-35 grados así que no me quiero imaginar por ahí por el sur es aplicarme una base o una crema con factor de protección yo en verano no utilizo base de maquillaje o prácticamente nunca, solo por las noches así que recurro a este tipo de bases que son CC Cream con un poquito de color que lo que hacen es bueno pues hidratarme muchísimo el rostro y unificarlo, darme un poquito de color y tienen factor de protección 30 que es lo más importante para mí esta es de Better, de Better es el Look Expert y es en el tono Dore por si os interesa al principio parece que es un poquito más oscura pero luego se adapta súper bien al tono de nuestro rostro aplico una pequeña cantidad en el dorso de mi mano y voy a añadir un poquito del Lumi Magic que ya lo tengo muy muy gastado que es de L'Oreal es como un iluminador que lo que hace también, bueno pues aparte de aligerar un poquito esta crema es darme un poquito de luminosidad, lo mezclo y ahora me la aplico en el rostro esto prácticamente no tiene cobertura, simplemente lo que os digo, nos va a unificar un poquito el tono y con la brochita también de Better que es tipo Kabuki, es la Flat Liquid Foundation Brush lo voy a ir distribuyendo por todo el rostro como este tipo de cremas con color no tienen muchísima cobertura y hay zonas donde quiero dar un poquito más de cobertura como puede ser en la ojera me voy a aplicar un corrector, en este caso es el Liquid Camouflage de Catrice y nada, simplemente me lo voy a aplicar en la zona de la ojera en la zona del bigotito que tengo como una pequeña mancha de sol y yo creo que en un sitio más bueno, por aquí que tengo unas pequeñas marquitas y con la misma brocha porque esto es un maquillaje súper rápido para diario me lo voy a difuminar para enmarcar el ojo voy a utilizar el colorete que utilizaré luego para el rostro y es porque de esta manera vamos un poco más rápido y además es que es un colorete que me gusta muchísimo tanto para los ojos como para el rostro en este caso os estoy hablando de los NYX de la gama Ombre Blast que los he descubierto hace muy poquito y me encanta este es el tono New To Me entonces voy a utilizar la parte oscura para crear un poquito de dimensión en el ojo y luego con el iluminador marcaré también la zona interna del ojo voy a tomar un poquito tener cuidado porque es muy pigmentado lo que voy a hacer es pues eso, definir un poquito la cuenca del ojo de esta manera vamos a devolver al ojo la estructura que había perdido con el corrector y ahora limpiaríamos un poquito el pincel y cogeríamos de la parte del iluminador un poquito y depositaríamos en la zona interna del ojo de esta manera vamos a darle un poquito de luminosidad también aquí de un punto de luz en el ojo y yo ya no me haría nada más en los ojos como veis con este poquito de color ya da un aspecto mucho más vivo al rostro es muy importante marcar las pestañas y para eso voy a utilizar la máscara de pestañas la Sensational de Maybelline que me encanta tiene un gupillón así como un poquito en forma de cuchara mi técnica es aplicarlo en la raíz incidir muchísimo en la raíz y luego con lo que queda llegar hasta las puntas de esta manera vamos a conseguir muchísimo volumen y también vamos a conseguir alargar las pestañas porque desde la raíz estamos tirando de ellas hacia arriba y veis ya solo con eso pues dice muchísimo vamos a marcar un poquito las inferiores pero nada un poquito simplemente para que no queden desnudas yo no voy a marcar las cejas porque ya las tengo bastante definidas pero sí que me las voy a peinar un poquito sabéis que tengo una obsesión con los iluminadores y voy a aplicar este de NYX que también lo he descubierto hace muy poquito y me gusta muchísimo es en stick y es muy parecido al de Maybelline que os enseñé en el vídeo de favoritos me lo aplico directamente con el stick y lo difumino con el dedo mirad que chulo queda o sea es increíble la luz que da volvemos a nuestro hombre blast de NYX ya os digo que esto es una pasada voy a coger nada muy poquita cantidad porque es muy pigmentado y con la punta del hallachillo voy a coger un poquito del iluminador y me lo voy a aplicar en la zona alta del pómulo y para finalizar el look y dar ahí el toque de color me voy a poner un labial súper bonito es en un tono malva es este de aquí de la gama de los Vice Lipstick de Urban Decay en el tono ZZ y es que queda preciosa además que te hace unos dientes blanquísimos y es de los mate obviamente que ya sabéis que son los que más me gustan a mí y queda súper chula además de todo lo que te aguanta además tiene una textura como muy cremosito y no te deja nada reseco el labio a mí me encanta y para finalizar a mí en veranito siempre me gusta aplicarme un agua termal porque noto como que me rehidrata la piel y en este caso voy a utilizar esta en tamaño de viaje que es de Aven es el agua termal de Aven y nada me lo aplico ya también como para fijar un poco el maquillaje y este es el maquillaje como veis es un maquillaje muy luminoso muy glow que ya sabéis que a mí esto me encanta nada los ojos no tienen nada pero tiene el toque de color en los labios que me parece precioso y además es que te los hace mucho más blanquitos así que espero que os haya gustado el vídeo si es así regalarme un like súper grande suscribiros por aquí abajo a mi canal que desde aquí os mando un millón de besos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!